¡Vamos a ver! Después de mucho tiempo nos volvemos a ver Ya no como amantes, sino como amigos Si la vida es así, ¿para qué más sufrir? Sé que te olvidaré, por tu falso querer Corazón, cuando existe el año Sin razón, ya está abandonado Corazón, cuando existe el año Sin razón, ya está abandonado Mucho amor para ti Si la vida es así, ¿para qué más sufrir? Sé que te olvidaré, por tu falso querer Si la vida es así, ¿para qué más sufrir? Sé que te olvidaré, por tu falso querer Si la vida es así, ¿para qué más sufrir? Después de mucho tiempo nos volvemos a ver Ya no como amantes, sino como amigos Si la vida es así, ¿para qué más sufrir? Sé que te olvidaré, por tu falso querer Corazón, cuando existe el año Corazón, ya está abandonado Corazón, cuando existe el año Corazón, ya está abandonado Si la vida es así, ¿para qué más sufrir? Sé que te olvidaré, porque un falso querer Si la vida es así, para qué más sufrir Sé que te olvidaré, porque un falso querer Si la vida es así, para qué más sufrir Sé que te olvidaré, porque un falso querer Si la vida es así, para qué más sufrir Sé que te olvidaré, porque un falso querer Si la vida es así, para qué más sufrir Sé que te olvidaré, porque un falso querer Si la vida es así, para qué más sufrir